¿Cuáles son las medidas fundamentales que se han decidido a partir de estas decisiones fundamentales que ha tomado el gobierno Juan? Sí, buenas tardes Randy, para usted y para todos los radiodientes y televidentes que nos acompañan. Yo creo que es un espacio importante para destacar y reforzar que el sistema de comercio interior ha estado integrado y participa de forma activa en todo el plan de medidas elaborado desde el principio y todos los días también incorporamos nuevas acciones que contribuyan y fortalezcan en las medidas adoptadas. Creo que es importante señalar que para nosotros es vital mantener funcionando las redes de establecimiento de venta de mercancía, dígase las bodegas, los establecimientos de todas las cadenas de tiendas, las unidades de la gastronomía, los servicios técnicos, los servicios personales y los servicios del hogar. Pero, por supuesto, todas estas instalaciones a partir del nivel de riesgo de la concentración de personas por la naturaleza de lo que hoy se hace, en ellas tienen que acogerse a las medidas adoptadas. ¿Qué tienen que hacer de manera inmediata estas unidades? Primero crear condiciones y tener todos los medios de limpieza e higiene para asegurar una actividad responsable en los servicios gastronómicos. Tienen que acogerse a lo indicado ya por el Ministerio de Salud Pública de tener en las puertas de acceso de los establecimientos el cloro que se está indicando o otras sustancias hidroalcohólicas para que todo el que acceda a las unidades, fundamentalmente de la gastronomía, donde se consumen alimentos directos, las personas también pasen por este proceso y también tenemos que adoptar medidas desde el punto de vista organizativo a lo interno de las unidades para evitar la aglomeración o la concentración de personas. Gracias.